La Comunidad de Madrid ya administra primeras dosis en horario nocturno y sin necesidad de cita previa. Lo hacen dos centros, en el Hospital Isabel Zendal y aquí, en el Wissing Center. Además, los datos de la capital son favorables. Más del 80% de la población tiene al menos una dosis y más del 70% la pauta completa. Además, se producen novedades en los centros de vacunación. El Wanda Metropolitano dejará de funcionar como vacunódromo con motivo del inicio de la Liga de Fútbol y a partir de ahora lo harán en la Caja Mágica de Madrid.